Sus padres fueron Pedro Habitia y Francisca Tapia Efren. A la edad de seis años se trasladó con su familia a vivir a Ciudad Juárez. Durante su adolescencia cantó en bares y centros nocturnos, y vivió por el rumbo del Arroyo Colorado. Ahí en esa ciudad fronteriza durante su adolescencia recorrió guitarra en mano. Como cantinas y centros nocturnos de la avenida Juárez y la calle Mariscal, cobraba cinco centavos por pieza. Incluso como estaban de moda los tangos, él los interpretaba y entre los temas más pedidos en su repertorio destacan canciones como El pájaro prieto, El buque de más potencia, y La indita mía. Para 1930 había adquirido cierta popularidad. De esta manera fundó el Sindicato de Cancioneros de Chihuahua. En 1934 se dio a conocer a través de las emisiones de la radio local XCWGAM. Viajó a la Ciudad de México, y en su estadía conoció al maestro José Pierson, quien tenía una academia de música, a la que acudieron Dolores del Río, Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Mojica y el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Pedro de Lille puso el mote del charro por su peculiar estilo de canto ranchero y con su ayuda comenzó a despuntar su carrera como cantante. Llegando a alternar con Luis Aguilar, Pedro Infante y Jorge Negrete. En 1946 apoyó la candidatura de Miguel Alemán Valdés, quien en agradecimiento lo recomendó con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Posteriormente y bajo la dirección de Joaquín Pardavé y compartiendo créditos con el mismo Pardavé. Luis Aguilar y Flor Silvestre debutó en la película Primero Soy Mexicano en 1950. En 1953 contrajo matrimonio con María Teresa Saez. Grabó casi 30 discos bajo los sellos de RCA Víctor y discos Orfeón y participó en más de 20 películas. Durante más de 50 años de trayectoria artística se presentó en varios programas de televisión. Apareciendo constantemente en Telesistema Mexicano y posteriormente en Televisa. A lo largo de su carrera fue galardonado con las medallas Virginia Fábregas y Eduardo Arozamena. Brindadas por la Asociación Nacional de Actores. Por sus 25 y 50 años de carrera artística. Respectivamente, murió en el Hospital Dalinde de la Ciudad de México. A consecuencia de un paro cardíaco. El 29 de junio de 1995.